La Comunidad de la Comunidad 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 Gracias. Gracias. Y en el momento que ustedes hagan el cambio, acrediten, se les va a desinmovilizar. 109 piezas de producto de ópalo que no tenemos el certificado. Usted queda en custodia de su propia mercancía. No la podrá comercializar hasta que avise abiertamente que es sintético. Para que el consumidor tenga certeza de lo que está comprando. Usted queda en custodia, no le retire los sellos hasta que vengan las delegadas. Y por favor no le quiten los sellos. No, claro. Atendiendo para que le retiren los sellos. Sí. Bueno. Gracias. 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 Gracias.